Pensando en ti me la paso todo el rato Pues que me diste, me enamoré al instante que mis ojos te miraron Esa boquita dulce se me antoja siempre pa' estarla besando Vengo de abajo pa' los que me envidian, no me detengo Yo voy pa' la sierra en el camino, se puede ver quién es quién Unos que lloran y otros deben tener pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida Porque así tenía que ser A veces creo y que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiero y le traigo a todos No sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita No sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita, a la antigüita No sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo